y como están amigos bienvenidos una vez más así en games y bueno pues el día hoy tenemos un vídeo más de dimon links como cada viernes tenemos el vídeo de análisis del dimón de la semana y bueno pues esta semana tenemos a luz de montsatán mood ya ustedes lo habrán visto en el vídeo de filtraciones que puse el día miércoles y viernes igual se lo voy a dejar y lo hicimos a tal modo es un dimón bastante bastante bueno yo incluso lo considero de los top un muy útil en coliseo que bueno la verdad yo siento que vale la pena vale la pena gastarse esto oscure sin embargo no las vayan a desperdiciar como consejo rápido previo análisis y creo que ya lo que yo le pido el viernes yo les recomiendo que más o menos tengan unas 350 400 stones tal vez para hacer este evento porque tantas me dirán bueno son siempre la captura de chips que sólo tenemos un chip entonces ahí no hay problema con 100 está bastante bien son 200 si quieres sacar a bueno estas 200 igual y son opcionales e incluso estos 350 podrían bajar a 150 200 si no es en la captura de medalla yo recomendaría que hicieran la captura de medallas porque es la forma más fácil de conseguir al usemon fall in mode o lucemon normal porque lucemon fall in mode será el único ultimate disponible en el gacha entonces es la forma más fácil de sacarlo yo por eso les digo se les recomendaría a aquellos que ya quieren tener al usemon que si hicieran una captura de esas porque si esperan a tener o bueno alguna otra captura pues los rates van a estar iguales para todos entonces va a ser un poco más difícil entonces contamos con esas 200 billetones extras hacer la captura y bueno las ciento las 50 o 100 extras que les decía pues irían más o menos para los refil para estar creando rooms y por qué digo esto porque al ser un evento de ranking ellos pongo que este digo va a tener mínimo un puntaje de 80 mil 100 mil para conseguir los 21 fragmentos va a estar bastante pesado entonces yo sí recomendaría que tuvieran algunos fragmentos bueno más bien que tuvieran este esto es para refilia y más si le sale chips porque entonces si vamos a tener si va a estar bastante pesado no te aceptan en muchas rooms estoy de acuerdo con eso entonces vas a tener que crear tus rooms y te va a costar esto entonces mínimo una 50 máximo una 100 para estar refiliando que si tienes chip b o chip a pues bueno que ahorras esas 50 a 100 stones porque lo vas a sacar de volada y te van a bueno a lo mejor no de volada pero te van a dejar estar uniendo te van a dejar unirte las alas entonces no hay ningún problema más o menos o sea si no quieren hacer la captura de medallas y nada más van a hacer el evento y que aseguren los fragmentos pues y mínimo unas 200 stones 150 200 y si tienen esas 200 extras para la captura de medallas pues mucho mejor no recomiendo que tiren esto a la basura o decir que tienen que hagan su tirada de chip y que después no hagan el evento porque no porque recordemos que más o menos estamos a un mes de que venga el primer aniversario de digimon links es probable que nos metan a omegamon x o omegamon merciful mode yo siento más que iría por x o sea que van a meter a x yo siento más eso pero bueno ya estamos a un mes de distancia entonces conviene guardar los stones yo creo que también vamos a tener algunos gachas de capturas buenos en el aniversario entonces yo no recomendaría tirar esto un salotonto o sea piénsenla bien si tienen tiempo si tienen stones gástenlas pero gástenla adecuadamente no las desperdicien recordando que lucemon satan mode acaba de salir en la versión japonesa como premio de coliseo para este mes que viene para este mes de septiembre eso quiere decir que si seguimos aquí con el orden en que lo hemos estado siguiendo en la global el siguiente mes vamos a tener a daemon en octubre tendremos a lilithmon en noviembre tenemos a tendremos a belfemon y significa que en diciembre vamos a tener a lucemon satan mode mutante un digimon que todavía va a ser muchísimo mejor ya no va a tener debilidades porque se la puede destapar entonces bueno también se pueden esperar ahora ya vamos a ir a lo que es el evento lucemon satan mode es un digimon tipo oscuridad al ser tipo oscuridad pues tiene debilidad a la luz y tiene debilidad al fuego en cuanto a status también tiene debilidad al stun al parálisis a la confusión y a la muerte instantánea tiene resistencia al bloqueo de skill al dormir y al envenenamiento entonces está bastante bien como tanque tiene resistencia al bloqueo de skill y envenenamiento su signature skill es divine atonement múltiples golpes de menores tipo golpes menores de daño mágico luz a todos los enemigos con un 30 por ciento de oportunidad de aplicar un envenenamiento especial este envenenamiento especial va a bajar 15 por ciento de vida durante dos turnos entonces es un 30 por ciento de vida en dos turnos estos múltiples golpes son en realidad siete golpes y de golpes de daño es la potencia de cada uno es de 53 esto nos esto quiere decir que tendríamos una potencia máxima de vamos a checar esto de 371 una potencia bastante bajo honestamente pero recordemos que ya tenemos el skill putt de luz un skill putt que salió hace bastante tiempo a lo mejor no mucho lo tienen por eso lo aumentaría un skill putt aumenta 30 puntos es decir tendremos una potencia de 83 por cada golpe por siete golpes una potencia 581 ya bastante bastante alto así verdad casi 600 un daño masivo entonces la potencia es honestamente está muy bien esta es quien también tiene una presión de 94 muy buena y chance de crítico de 5 por ciento también muy bien porque recordemos que son siete golpes a cada uno ya que es una técnica oe a todos los enemigos entonces serían 21 golpes 21 golpes en total con 5 por ciento de chance de ser crítico claro también si alguno tiene resistencia pues serán ya no ya no contará eso porque recordemos que no puede ser críticos cuando tienen resistencia ahora vamos a ver este estado ya maxeado nivel 80 por que amistad 300 todo eso debemos que tiene una vida de 3749 una vida bastante alta porque recuerdo yo que la vida más alta que es de 4100 algo así tiene un ataque de 4306 bastante bajo pero bueno por eso porque es ataque mágico este digimon tiene una defensa de 6109 una defensa bastante alta ya que el más alto sin contar los vedo es cráneo mon una defensa de 6180 6100 de nodo o sea casi está pegado a esa defensa ataque especial de 4800 casi pegando las 5000 aún así está bajo este este ataque especial y eso que es el ataque de lucemon ataque especial pero bueno este bigimon es más tanque entonces no hay tanto problema y menos no saben por qué por la mitigación que tienen bueno más bien porque se compensa con el envenenamiento a lo mejor no va a bajar la potencia es muy buena así la potencia de la skin hoy y aunque eso está este bajo de 4800 o sea no va a bajar tanto sin embargo esa chance de envenenar ese envenenamiento especial baja 30% de vida entonces al final se va recompensando esa falta de daño con el el daño que causa de envenenamiento y bueno la defensa especial es de 6 mil 147 igual lo mismo casi lo mismo que el limón con defensa especial más alto sin v2 que es volcán y tramón de defensa especial que creo que es igual 106 mil 180 entonces está igual super pegado la velocidad de 118 una velocidad muy muy baja es muy muy lento pero pues nada vemos estos stats y lo sabemos este dimon es un tanque completamente muchísima vida casi pegando los 4000 muy muy buena defensa física muy buena defensa especial entonces es un tanque en todos es plan 2 y un tanque muy muy bueno porque tiene esa chance de envenenar esa chance de bajar 30% y además de hacer el daño normal entonces está bastante bien este digo yo siento que va a ser muy muy útil en cuanto a la resistencia y si me encuentro en un conflicto porque actualmente viendo el meta de ahorita resistencia luz sería la mejor opción sin lugar a dudas con el meta de ahora de gallatmon x de lucemon de querubimón y más digno de luz sin embargo e igual también si ves si estás un poco en los tiers de arriba o sea en ese 4 ese 5 si ves muchísimo más y también o sea ya es muy común dimon de fuego dimon de fuego como lorna dimon dimon de fuego como el carácter amor como ganko mon pero bueno ya llegando también armagedemon que es un dimon que va a ser una bestia muy muy bueno también y que yo siento que va a ser este común en los tiers altos del coliseo entonces fuego también se va a volver una desventaja porque va a ser un potente se va a volver un poco meta entonces ahí es el problema ahorita en el análisis de daño y de defensa vamos a checar un poco más a detalle esto vamos a dejarlo de un poco de la horita de qué rookie viene como vemos sólo viene de luz seman su ultimate solo es luz seman fall en mode entonces si es un poco difícil conseguirlo es el problema de hecho y también mencionó rápido si le van a poner la resistencia a fuego se la pueden poner desde rookie porque luz semanes es bright entonces es luz no hay ningún problema pero si le van a poner una resistencia luz al ser luz seman luz no se la van a poder poner ahí se la van a tener que poner en luz seman fall in mode que es mirage entonces nada más para que lo tengan un poco en cuenta y algunas líderes que le podrían servir a este digimon podrían ser una hp ultra booster una no recuerdo si es la de una depresión creo que es la de one hit wonder que es la de precisión no recuerdo muy bien no es la crítica one hit wonder es la de crítico y ultra radar pach es la depresión cualquiera de esas tres aunque yo siento que a lo mejor la de ultra gusta le servirá un poco más medallas de oro yo siento que a lo mejor podrías ponerse en la defensa para compensar estos rivales tan fuertes que podríamos tener una buena medalla de defensa podría ser muy útil pero ahora vamos a pasar lo que es el análisis de daño y análisis de defensa y bueno ya estamos aquí en el análisis de daño sólo voy a hacer uno lo vamos a checar contra dinas mon que es un que es muy común que tiene generalmente la debilidad de la luz y nos vamos se va a ver muy afectado por luz seman satán mood porque porque su daño es mágico la defensa de dinas mon especial es un poco más baja y es débil al envenenamiento de dinas mona es débil al envenenamiento entonces iba a tener este mucha desventaja contra el semón satán mood honestamente como vemos le había un daño máximo contando el skill boot b de 1687 bueno de 1827 un gran medio de 1687 como ven no es un daño tan elevado si lo si quieren checarlo así no es un daño honestamente tan elevado pero sumen el 30 por ciento de la del envenenamiento quitarle el 30 por ciento de vida por el envenenamiento entonces ya es un daño bastante más alto entonces dinas mon igual no va a tener mucho que hacerle a luz seman honestamente entonces no le va a bajar tanto pero sin embargo al considerar que luz seman satán mood no es un digno de ataque entonces no hay mucho problema vamos a empezar con los dignos de fuego es decir poniendo que luz se tiene una debilidad de fuego y el primero de que vamos a checar es lo un digno que como les digo yo lo veo muy muy seguido en ese 5 igual en ese 4 vamos a poner iguales que el de impacte le va a hacer un daño máximo de mil 702 un daño promedio de mil 574 es un daño bastante bueno también recordemos que luz seman satán mood es débil al stone entonces es probable que nos caigas es un del orden mon nos va a bajar casi la mitad de vida ese golpe mil 702 tenemos vida de tres mil 700 entonces nos quedarían nada más dos mil de vida si tienen algunos si tiene el oponente otros dios otros dos dios potentes pues si no puede que nos deje que ello puede pero igual yo siento que también podríamos sobrevivir un poco volcán y dramón ataque especial el dios de fuego que más daño creo que le podría hacer o no sé si armagedemon le podría ser más vamos a carlos después y recordemos que también la skin de este dios no es de 600 de potencia entonces va a ser muy muy alta si a esto les ponemos un skill de impacte tenemos un daño máximo de 2 mil 102 un daño promedio de mil 244 volcán y dramón me queda claro baja muchísimo nivel que no tiene debilidad al juego me ha tocado contra volcán y tramón muy muy fuerte que más muy muy fuertes que me han bajado hasta 3000 de daño entonces si hace muchísimo este volcán y tramón 2 mil 102 es prácticamente más de la mitad de vida que tienen los semanas de moda entonces si nos estaría haciendo bastante daño tenemos a gan como antes que nada se me había olvidado decirlo en el caso del volcán y tramón generalmente los volcán termón los usan con resistencia a la luz y oscuridad entonces los amor no tendría con qué hacerle a volcán y termón y si estaríamos en serie de desventaja contra él de la misma forma lord night bomb porque hay muchos que lo ponen igual con resistencia a luz entonces ahí sí se nos complica un poco pero bueno regresando a gan como un mismo que este sí nada más es común y no tanto pero es más usado un poco más usado en ese 5 donde ya hay más de gacha es un mismo con una skill de 4 golpes es físico contando un skill un skill put de fuego ve tenemos que el daño máximo que le podría causar a la luz seman satán mutas de 1904 un daño también bastante bastante alto hasta ahorita que menos daño le podría hacer sería lord nightmon pero recuerden que el lord nightmon le puede meter el stun entonces tendríamos un turno más de bajarle un dígimo que no tenemos en la versión global todavía pero vale la pena considerarlo porque cuando llegue a la versión global estoy seguro que muchos lo van a querer sacar y va a ser muy muy común en el coliseo tenemos a armageddemont un dígimon de tres golpes puede que este dígimon le podamos le podamos meter doble skill wood y bueno un equipo tiene es que impact para potenciar mejor su técnica es ataque mágico daño de 190 cada golpe son tres golpes entonces prácticamente una potencia de cuánto sería de 570 sin contar el skill put y skill impact con eso sería todavía muchísimo más de hecho con el skill wood sería una potencia de 220 de cada golpe sería dando una potencia total de 260 bastante de contando ya todo esto podemos ver que le va a ser un daño máximo de 2070 un daño por medio de 1914 y un daño mínimo de 1758 también le va a hacer un daño muy muy alto hasta ahorita hemos visto que el dígimon que más problemas nos podría causar este dígimon tiene debilidad a la luz y al neutro aunque he visto que muchos le ponen resistencia al neutro por lo que hay aquí si tendremos un poco de ventaja pero las defensas la verdad las desconozco al mague de mono es un dígimon que he visto que me he puesto a investigar lo tanto entonces yo sólo estoy viendo en cuestión de ataque donde no sé cómo no sé que también defiendan de los demás sí porque los he visto y bueno recapitulando el dígimon que más daño le podría hacer sería volcán y tramón en cuestión de fuego sería el que más daño le hiciera 2.102 después estaría armagedemon después estaría gancomon y después estaría lornecmon pero como les digo recuerden que el lornecmon nos puede meter ese stun y nos daría un extra más de daño pero bueno estos son los dígimon que en cuanto a cuestión de fuego nos podrían causar problemas y bueno igual cabe mencionar que estos dígimon van a tener generalmente resistencia a luz menos gancomon y puede ser armagedemon pero volcánic dramón que es el dígimon que más le va a hacer daño y lornecmon si van a decir que es muy probable que tenga resistencia a luz entonces lucemon no les va a poder hacer mucho vamos a probar la debilidad a luz es decir si tiene resistencia a fuego pero debilidad a luz el primero en que vamos a probar es a gaiatmon x un dígimon muy muy potente en mi opinión el mejor atacante físico de luz vamos a ver qué tal está desgraciadamente no contamos con skill impact de bueno con el skill impact de luz así que aunque el meta de de actual sea más común luz que estos de fuego van a bajar menos y vamos a ver cuánto pueden bajar el gaiatmon x con una potencia de 500 es decir cuando tiene el 100% de vida va a bajarle mil 432 recuerden que cuando tiene menos de 50 o 50 cambia su potencia 700 es decir va a bajarle 2004 ya vemos aquí un daño bastante considerable mayor que el lord night moon incluso sin contar siquiera el skill impact y en el remoto caso de que tuviéramos ya muy poca vida que la skill se volviera de una potencia de 1000 estaríamos bajando 2862 o sea le estaríamos bajando ya muchísimos este dígimon se convertirá en el dígimon que más daño le hace sin contar que tenemos el skill de impact obviamente si le ponemos un skill de impacto todo esto va a cambiar va a ser muchísimo más vemos que su potencia llega a 3577 una potencia muy muy alta si le ponemos en el caso de que la de la skill a 1000 en el caso de las que de 700 2505 igual sigue siendo muy alto y en el caso de la skill 500 daría 1790 ya no ya no es tanto el daño creo que incluso lo mismo que el lord night moon como pueden ver son algunos de hecho me siento que sería muy muy bueno contra lucemon porque porque a pesar de no tener esa potencia que tiene el gaiasmon x tiene la baja de precisión que si tal vez está nerfeada en la japonesa el 70 por ciento de la probabilidad de que hacerte aquí sólo es 30 pero esa bajada de precisión sería muy útil porque lucemon satan mode hacer al ser un dígimon a oe son varios golpes que le bajemos la probabilidad pues es más fácil de que fallemos golpes es más fácil de que no atine el envenenamiento entonces su sanamón puede ser un dígimon muy eficaz en cuestión de ponerle contra lucemon satan mode igual la desventaja es que no tenemos el skill impact y va a bajar muchísimo menos como vemos sólo le bajaría 1476 así le bajaría poco pero igual si le ponemos un skill impact estoy seguro que va a subir bastante porque el lucemon tiene muy buenas stats de ataque y bueno llegaría a 1844 en cuanto a daño si se queda un poco de corto pero la ventaja como les digo sería ese es eva esa bajada de precisión tenemos al último atacante de luz que en mi opinión yo creo que sería pues el más eficaz podría ser porque bueno tenemos a querubimon b2 un dígimon con el ataque especial más alto me parece su esquina está bastante buena 4 golpes de 140 sumándole un skill b ya serían 4 golpes de 170 como podemos ver el daño máximo que podría hacerles 1848 bastante bien aunque bueno también aquí tiene un poco de riesgo porque este daño también se hace si los cuatro golpes se atinan obviamente si un golpe no atina pues va a bajar va a bajar a 1400 esto dejándolo abajo incluso de los de los otros dígimon porque porque digo que a lo mejor podría ser más eficaz de querubimon un lucemon a tal modo que tenga debilidad a la luz porque bueno si tienes a tu querubimon un p2 bien este pues así o sea te la hayas puesto la resistencia estatus a envenenamiento con medallitas y todo tiene una defensa especial muy muy alta no le van a hacer nada los ataques de lucemon y menos por hacer luz con una resistencia al envenenamiento pues esa chance de que te envenene pues sería todavía menor entonces si lo estarías un poco counteriando en ese en ese aspecto pero igual tampoco le van a hacer tanto tanto daño como vemos el mayor daño se lo llevan los dígimon de fuego los dígimon de fuego son los que más daño le van a poder causar a lucemon volcán y dramón de hecho vemos que es el dígimon que más daño le va a hacer el que más daño le haría obviamente sería gallamón x pero este solo estando en esa estancia de que tiene mil de daño o sea que tiene muy poca vida poniéndolo con un promedio de 700 máximo le haría 2500 ahí sí en ese caso si bajaría gallamón x muchísimo más pero igual contando que no todavía no tenemos un un impact se quedaría todavía un poquito abajo de volcán intermón pero como vemos el dígimon que más le podría bajar sería volcán y después gallamón x con la mitad de vida y me parece que también armagedemon 2070 pero igual depende de los golpes tan común y ya después está bueno está después de este susanamón después de una que no recuerden las ventajas que tiene el estómico usanamón la ventaja que tienes la precisión es bueno más o menos espero que hayan visto pues los pros y contras que tienen estas resistencias ya sea fuego ya sea luz no sé como les digo fuego a mi parecer se ve como un elemento bastante más potente entonces pues ya usted decidirá así que bueno espero que les haya gustado el vídeo va a quedar largo pero yo creo que hemos visto pues todos los riesgos que puede tomar este dígimon quizá sea este vídeo así porque es un dígimon importante es un dígimon que puede servirte bastante entonces vale la pena considerar cada una de las opciones entonces espero que les haya gustado el vídeo chicos ya saben si les ha gustado denle like y comenten aquí ustedes qué opinan que ustedes qué resistencia le pondrían a luz y más si hace fuego y hace luz recuerden que el mutante pues va a tener esa ventaja que no va a tener ninguna de brillar y comentenme si van a hacer el evento también con cuántas están lo planean hacer de igual forma ya saben suscríbanse y notificaciones para que estén al pendiente del contenido mañana intentaré subir el vídeo pero seguramente si lo voy a seguir tarde porque voy a estar bastante ocupado en el trabajo entonces subir el vídeo en la tarde del evento viendo los puntos y todo eso suscríbanse también porque si les gustan los vídeos de tocan battle viene la celebración de 250 millones de descargas el día martes entonces va a estar bastante potente esa celebración vamos a estar haciendo sumo de tickets y todas esas cosas para que estén al pendiente y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima